¡Buenos días España! Soy Lionel Messi de Noticias Rápidas. Hoy vamos a comentarles el caso Falciani. ¿Nunca se han preguntado qué pasaría si alguien consiguiera burlar las medidas de seguridad de su banco? ¿Es el lugar donde usted piensa que todos sus datos y toda su información está totalmente seguro? ¿Qué pasaría si ese alguien ni siquiera tuviera que burlar esa seguridad? Pues permítame decirle que ese alguien existe y se llama Herve Falciani. Hoy aquí en Noticias Rápidas vamos a contar su historia. Para ello vamos a empezar escuchando a nuestros corresponsales desde distintos puntos del mundo. Empezamos contigo Cristiano Ronaldo. Por favor, cuéntanos. Buenos días Lionel. Me encuentro en el lugar donde comienza nuestra historia. Y es que para el año 2006 Herve Falciani trabajaba como ingeniero informático en una sucursal suiza para el banco HSBC. Herve Falciani escala posiciones en el banco y tiene acceso a información sensible sobre sus clientes. Él dice que desde el principio su objetivo era proteger y mejorar la información del banco. Trabajando en ello, detecta que la forma en que el banco maneja y gestiona la información fomenta el fraude fiscal. Lo denuncia al banco, pero éste no tiene intención de solucionarlo. Es entonces cuando decide trabajar por su cuenta y durante los años 2006 y 2008 recauda información crucial tanto de clientes como de sus cuentas bancarias. Muchas gracias Cristiano. Pasamos ahora con nuestro corresponsal en el Líbano. Adelante Vinicio Jr. En este momento comienzan las contradicciones entre Falciani y el banco HSBC junto con las autoridades suizas. El banco y las autoridades suizas sostienen que Falciani pretendía vender esta información a terceros. En primer lugar a bancos situados aquí, en el Líbano, y posteriormente a autoridades de distintos países. Es decir, que el único motivo por el que Falciani robó esta información era para su propio beneficio. Por el contrario, Falciani mantiene que su único objetivo desde el principio siempre fue denunciar que el banco ayudaba a sus clientes a evadir impuestos y que la venta de información simplemente era una farsa para alertar a las autoridades suizas, que anteriormente no habían querido cooperar con él sobre la vulnerabilidad del secreto bancario. Muchas gracias, Vinny. Y por último, nos vamos a Francia. ¿Qué tienes que contarnos, Mbappé? Muchas gracias, Lionel. Tras el intento de Falciani de vender la información a Audi en el Líbano, fue detenido por las autoridades suizas. El 25 de diciembre, las autoridades suizas le dieron la opción de irse con su familia a Falciani y éste le aprovechó para irse a Francia. En Francia colaboró con las autoridades francesas para tratar esta información. Suiza seguía pidiendo su extradición, pero Francia, como la información que tenía Falciani comprometía al país, no quiso dársela. Una vez en Francia, Estados Unidos avisó a Falciani de que allí su vida corría peligro y de que huyera a España. En España las autoridades arrestaron en 2012 a Falciani, pero cinco meses después la Audiencia Nacional lo dejó en libertad condicional por el servicio que prestaba internacionalmente con esa información, aunque Suiza seguía pidiendo la extradición. Muchas gracias, Kilian. Y hemos ido aquí al plató a un abogado experto que nos va a explicar cómo va todo el tema legal en este caso. Muy buenas tardes, Nismar Jr. Buenas, Lionel. Para poner en contexto a nuestros telespectadores, hay que tener en cuenta que el señor Falciani ha sido acusado por Suiza de cuatro delitos de su código penal. Espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. Finalmente, solo fue condenado a espionaje financiero, pero aún así, hoy en día, aún Suiza sigue pidiendo su extradición. ¿Y por qué está aquí en España y no ha sido extraditado? Pues lo han intentado en varias ocasiones, pero la Fiscalía deniega esta petición debido a que el señor Falciani siempre ha mantenido una actitud colaborativa y ha ayudado a destapar más de 130.000 clientes del banco HSBC, que muchos de ellos eran evasores fiscales. ¿Y aquí, en España, ha incumplido alguna ley? Sí, ha incumplido varias de ellas, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección de Datos, en su artículo número 5, Deber de Confidelidad, o el 6, Tratamiento basado en el consentimiento del afectado, en su punto 2, que viene a decirnos que unos datos solo pueden ser utilizados para unas funciones específicas de las cuales se informa antes. Sin embargo, el señor Falciani ha utilizado los datos para unas funciones que no estaban pactadas. Y también, por ejemplo, en el Código Penal ha incumplido muchos artículos, desde el 197 hasta el 201, pero querría recalcar el 199, que dice, leo textualmente, quien revelare secretos ajenos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Por lo tanto, el señor Falciani tiene razones suficientes para estar en cárcel. Muchas gracias, Nismar Jr. Bueno, según hemos visto, para la gente de a pie, es más un héroe que un ladrón. Pero bueno, para aclararnos esa duda, tenemos a nuestro experto en ética informática, Luka Modric. Adelante. Buenas tardes, Lionel. Permítame decirle que toda esta gente son unos ineptos. No podemos decir que este señor sea un héroe porque, como todos sabemos, él trabajaba como informático en el banco HSBC. Por lo tanto, tenía que actuar de acuerdo a nuestro código odontológico, el cual dice que no podemos revelar ninguna información confidencial que hayamos obtenido al realizar cualquier actividad profesional. Claro, pero al fin y al cabo, este personaje estaba revelando información sobre delincuentes. Entonces, en ese sentido, le está haciendo un favor a la sociedad. Sí que es verdad que, gracias a él, hemos conseguido destapar a muchos evasores de impuestos de nuestro país. Sin embargo, como hemos escuchado antes a nuestros corresponsales, ellos dicen que su primera intención era vender los datos para conseguir dinero y buscar su propio beneficio. Por lo tanto, yo pienso que si él realmente hubiera querido destapar a todos estos evasores, habría descubierto esta información a las autoridades en vez de intentar venderlas. Sí, es verdad. A mí me sirve. Aunque como actúa el banco, no es ético porque no hace nada aún sabiendo que gran parte del dinero que entra dentro de ese banco no es limpio y se está blanqueando. Aunque bueno, después de esto sí que se castiga a este banco con 75 millones de euros porque entre 2010 y 2018 mucha gente que estaba dentro de ese banco estaba evadiendo impuestos y el banco no hacía nada. Y hasta aquí nuestro reportaje. Espero que os haya gustado y el equipo de Noticias Rápidas se despide. Hasta luego. En cuanto al banco HSBC, condenamos completamente su actitud permisiva con la que facilitaba a sus clientes que cometieran semejante fraude fiscal y lo consideramos el principal culpable de todos estos hechos, solo por detrás de sus clientes que finalmente eran los que cometían el delito. Por lo tanto, y en conclusión, consideramos que Farshani no es ningún héroe pero sí alabamos su actuación frente al mal mayor que representaba el banco HSBC.